Nosotros una lotería confiable. Nuestros sorteos son certificados y auditados por las autoridades pertinentes, quienes verifican el encendido y calibración de las máquinas con los bolos de prueba. La selección de los maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Buen provecho tengan todos. La primera. Tu lotería. Con su quiniela, pale y tripleta, les da la bienvenida al sorteo del mediodía de hoy. Viernes 18 de marzo de 2022. Buena suerte a todos. Feliz Viernes, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a tu sorteo de las 12 del mediodía de la primera. Tu lotería. Hola. Yo soy Estefany Peña y en la tarde de hoy me acompaña Gabriela de la O. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Estefany. Buenas tardes a todo el público que está en sintonía con nosotros a través de Digital 15 y Luna TV. Les deseamos prosperidad, abundancia y muy buena suerte para todos. Házelo temprano y realiza tus jugadas de quiniela, pale y tripleta en todos nuestros puntos de ventas autorizados del país. Y en la tarde de hoy, como de costumbre, nos acompañan las autoridades que certifican y fiscalizan la credibilidad y transparencia de todos nuestros sorteos. En representación del Ministerio de Hacienda, el licenciado Francisco Barrera. En representación de la firma de Auditores Externos Consultores de Bey Martínez, la licenciada Nicole Ramírez. Y como notario público bajo la matrícula 4804, licenciado Ramón Andrés Ávila. Y así iniciamos con nuestro sorteo de la tarde de hoy. De inmediato comienza a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número... ...72. El bolo ganador del segundo premio es el número... ...53. El bolo ganador del tercer premio es el número... ...81. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta RobaLaPrimeraDom. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios y sorteos, visita nuestra página web www.laprimera.deo. Para ver este y otros sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. En pantalla se muestran los números ganadores de la tarde de hoy, viernes 18 de marzo del 2022. Primer premio 72, segundo premio 53 y tercer premio 81. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores de la tarde de hoy. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores del sorteo de esta tarde. Recordándote que tienes otra cita con nosotros esta noche a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de La Primera Tu Lotería. ¡Hasta las 8! ¡Felicitamos a los ganadores! ¡Nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía con el sorteo de Quiniela Palais Tripleta de La Primera Tu Lotería!